Música Feliz de encontrarme acá en la ciudad de Cartagena Impresionado, tengo dos horas y media de estar en Cartagena Impresionante, es una ciudad bellísima Música Para mí la ciudad es encantadora Uno no, pues no todas las veces tiene la oportunidad de venir aquí a la ciudad de Cartagena Y mucho menos pues en Navidad Me ha parecido que está hermosa, el alumbrado hermoso Por ejemplo, la torre del reloj está increíblemente, muy linda Lo que es la parte, esta parte acá está iluminada, muy hermosa Me pareció muy encantadora la Navidad acá en la ciudad de Cartagena La Virgen bendita, cuidándolo está De rodillas todos, vamos le adorar A Belén pastores debemos marchar El rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar El rey de los reyes ha nacido ya El rey de los reyes ha nacido ya El rey de los reyes ha nacido ya